Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez un tema sobre el mundo de Pokémon Sol y Pokémon Luna Y bueno, os quería comentar un poquito por encima que realmente confirmado, confirmado al 100% no está, por lo menos casi un 93% o 95% Y es que ya sabéis que las mega piedras, bueno ya sabéis que en este último torneo en línea, ya sabéis, en el desafío internacional de febrero del 2017 Pues directamente a los que participaban, y al menos podíamos participar tres combates, nos iban a regalar unas mega piedras Ya sabéis, la de Beedrill y la de Magway Entonces os puedo confirmar que sea el 93% o 95% como he dicho antes, que será la forma en la que se distribuyan las mega piedras Ya sabéis, en Pokémon Sol y Pokémon Luna Porque os puedo decir que Pokémon Company ha publicado una nota donde se explican los dos métodos para obtener las mega piedras en Pokémon Sol y Pokémon Luna El sitio web oficial japonés de Pokémon Global Link ha publicado una nota sobre cómo se han distribuido las mega piedras Ya sabéis que ahora mismo están ausentes en Pokémon Sol y Pokémon Luna Y en su publicación explican que habrá dos formas de conseguirlas Os puedo decir que ya sabéis que en Pokémon Sol y Pokémon Luna no son originales las mega evoluciones, sino que son las formas de Alola Entonces por eso mismo es más complicado conseguir esas mega piedras Os puedo decir que serán distribuidas como regalo a los jugadores que participemos en las competencias en línea Es decir, en los torneos en línea o los combates en línea Como ya sabéis, como la última que ha sido la Magulita o la Vidrilita Que ya como acabo de decir antes, ha sido el desafío internacional de febrero del 2017 En este caso, algunos jugadores han podido conseguir el código antes de esperar uno o dos meses Para aquellos que normalmente tenemos que esperar todos los jugadores para poderlos obtener También serán repartidos vía código que serán entregados a todos los jugadores mediante publicaciones de eventos en línea Así que posiblemente el método depende sobre todo de la mega piedra Ya que de esta forma iremos así completando como viene siendo la colección de estas mega piedras en Pokémon Sol y Pokémon Luna Así que bueno, no os puedo comentar nada más porque era eso que han publicado Y ha sido eso, que unos serán distribuidas como regalo a los que participemos en eso Y otros serán repartidos vía código que nos entregarán a todos los jugadores Ya sabéis, mediante ese correo Como la mayoría de la gente los oye llamar New Lester Que es las publicaciones, las últimas cosas que han sido poniendo Lo que la mayoría de la gente siempre nos desuscribimos O llamamos correo basura, correo en spam O como lo queréis llamar Pues esos correos que nos envía Pokémon Bueno, de Pokémon Company Esos que nos envían de vez en cuando con más información De cositas que han sacado La nueva expansión de Pokémon Todas esas cositas, todo eso que nos van mandando Ahí es donde realmente luego al final del S o lo que sea Nos pondrán un código Ya sabéis, bueno, ahora mismo el regalo ha sido eso En unas dos semanas Les envían los códigos a los que han participado en el torneo Y luego pues eso, en dos o tres meses o cuatro meses Los irán repartiendo otra vez con códigos personalizados A cada jugador que estemos registrados Nos darán un código con esa mega piedra Para poder obtenerla en Pokémon Sol y Pokémon Luna Así que es muy importante que al menos tengáis una cuenta Pokémon en el Club de Entrenadores Para que os envíen esa publicidad Que a la mayoría de la gente no nos gusta Pero bueno, os enteréis de muchas cosas Que bueno, para mí me viene muy bien Es el correo basura Como lo llamaremos la mayoría de todos Pero para mí no es el correo basura Porque para mí me viene muy bien De ahí me entero muchísimas cosas De Pokémon Sol y Pokémon Luna Que ni por ningún otro lado me entero Entonces para mí es bastante bien Y yo os lo comunico que ahí os vais a enterar bastantes cosas Y bueno, no os preocupéis Que si no queréis que os envíen nada O que bueno, intentar tenerlo Para que os envíen esas mega piedras Y bueno, no os preocupéis Que estas cositas de Pokémon Sol Pokémon Luna Pokémon en general y todo Os lo digo al canal Así que aunque estéis suscritos Os enteraréis de todas las cositas Que pasen sobre el mundo de Pokémon y Animal Crossing Así que no os puedo comentar nada más Espero que os haya gustado esta pequeña noticia Espero que os haya gustado Que bueno, más o menos ya sabemos Cómo nos van a distribuir esas mega piedras Aunque sea de una forma o otra Al final las terminaremos consiguiendo Así que nada más Espero que os haya gustado esta pequeña noticia Que si queréis disfrutando este plazo Se haga este plazo juego Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego!